hola hola mis amigas cómo están espero que se encuentren bien bueno yo también estoy bien pasando lindo en el invierno este bueno hoy pasos amigas con un blog de compras de supermercado si veo que es muy largo lo dejo por la mitad y luego dos veces pero si no se los paso se los muestro todos vemos voy pasando rapidito ahí más o menos no quiero hacerlo muy largo para que ustedes lo puedan ver de principio al fin bueno vamos acá traje vinagre de alcohol yo con este vinagre lo uso para muchas cosas amigas principalmente para limpiar el blanco lo uso para limpiar el lavarropa para limpiar la pileta el baño que le pongo un poco de detergente y un poco de un poco de detergente y un poco de fabuloso y un poco de vinagre y entonces tengo y le paso así a la pileta y siempre está limpito tanto la pileta como el como el lavarropa bueno después compré también ya se los muestro este neve neves cremoso de un litro y cuarto dice suave como tus manos este rosadito nunca había comprado siempre compro el verde pero dije voy a probar no sé qué aroma tendrá éste tiene un rico color rico color este a mí me gusta como quedan los vasos la losa queda muy limpia bueno y este es fabuloso hoy dice frescura activa antibacterial trae un litro y cuarto y es de limón amigas hoy lo elegí yo y traje el de limón hay que rico olor a limpio esto uno pasa un pañito así cuando termina de la cocina así por la mesada y queda un olor un aroma riquísima o un chorrito en el baño también después compramos estas papitas estos snacks de 150 gramos porque mañana viene la nieta grande y a ella esas cosas le encantan bueno después tengo manteca sin sal con aprole un cuarto después tengo aceite de el óptimo un litro y medio este es el aceite que prácticamente siempre uso o el de girasol a veces bueno acá tengo pan rallado la trigueña de 450 gramos acá le compré para mi esposo porque si no no se los compra unas que estaban ahí en el supermercado que son unas plantillas este de canela ya en otra ocasión había comprado años atrás pero no sé se ve que cuando te terminó con los zapatos de trabajo tiro todo porque no las tengo yo en las mías las tengo bueno estas son buenas poder y beneficios ya las conocerán ustedes porque este hace años que están estas dice desaparición total del mal olor o la sudoración desaparición total de los hongos eliminación de durezas en la planta de los pies desaparición de los callos de los pies infecciones olorosas entre los dedos de los pies reducción en los dolores ocasionados por espolón de por la espolón de calcáneo que doloroso yo una vez lo tuve que doloroso que es disminución en las congestiones de varices aumento de la circulación de los pies desapareciendo el fenómeno de pies fríos alivio el edema linfático de las piernas o sea que tiene para muchas cosas es muy bueno la verdad que por doscientos treinta y nueve pesos que las tenían acá en el súper las tienen baratas valía la pena comprarlas seguimos por acá compré unas latitas de estas de del río compré varias cuatro compré que viene el tomate en trozos es muy linda y lo que más me agrada no sólo de lo que trae adentro este obviamente sino que tiene para abrirlos con esto que es más fácil si no siempre me sigo con yo me corto los dedos cuando voy a abrir unas latas de esta porque con el abridor que tengo que es un buen abridor pues con esa no las he abierto tengo uno que tiene un pico así siempre me terminó lastimando bueno después tengo acá lentejas del emigrante las españolas lentejas peladas para que no nos caigan mal para hacer un visito en estos días que está rico para visitó y hace días que no hago ya mañana no voy a hacer porque no no mi nieta le gusta más este las milaresas y todo eso bueno acá compré este fainá que de la línea río de la plata instantáneo bueno este nunca lo sé este pero debe ser como todos dice preparar la asadera de 20 por 40 redonda de 28 centímetros después dice poner el paquete o sea la mezcla con dos tazas de agua y una cucharada de aceite opcional pimienta y sal a gusto revolvemos cuando está caliente la asadera ya colocamos la mezclita esa que hacemos no y como los otros bueno después compré un dulce leche de este de con crema de conaprole chiquito para no tentarme yo porque hay dios mío el otro ya me aburrió es el que tengo que comer me aburrió bueno después tengo el compré harina de esta blanca para hacer pizzas no es que vaya a hacer pizza todos los días pero cuando me den ganas estoy tomando un poquito de refresco con limón porque recién vengo del súper y me dio sed bueno acá sale más de éstas después compré estos para hacer unos postres postre de caramelo y son estos que vienen así el sobrecito que se pone en dos sobrecitos un litro de leche revolvemos revolvemos hasta que temprano esta es otra latita después que más después compré y cocó a copacabana que me gusta tener para hacer las tortas a veces quería comprar algún cacao pero el cacao está caro ahí en el súper entonces no compré bueno porque compré más harina de esta otra yo buscaba estos lentes lo había puesto mar y como siempre bueno a ver estos conitos para después de que estos chisitos qué más estos otros dice pablitos de queso crujiente vamos a ver cómo son y traen son snap big bueno señores a ricos industria uruguaya 250 gramos después compré estas galletas que últimamente estoy comprando de estas galletas de la triguesnia que son muy ricas amigas son este de salvado son un poquito caras para mi gusto porque hay otras que son más económicas pero estas son finitas y son ricas después compré una crema doble a mi esposo le encanta bueno después compré baño de repostería para cuando haga alguna galletita alguna trofita alguna cosita de esa porque ya tengo unas pasas de uva sin semilla unas galletitas amarillas de las de las de la abuela nomás de la trigueña un pan lo voy a probar a esta porque esta marca nunca la usó nunca la probé la tal es la tal de la marca magno esta nunca probé pero hay que probar porque si no dice no me gusta y no sabés bueno acá tengo almidón de maíz que hace tiempo que no tenía y a veces preciso después me compré este chuchito es de cedrón para el mate qué más y unas este masa de empanadas de la especialista trae 20 empanadas tipa casera acá está bueno no sé si seguir porque no sé ni cuánto voy ahí bueno este con preciambres queso acá este es un queso dambo y sale 95 pesos 180 gramos después este otro jamón cocido centenario sale 569 el kilo y tiene 300 gramos acá salió 170 este otro es queso de sándwich calcar de la marca calcar es muy bueno en calcar y tiene 208 gramos y salió 99 con 70 después compré hierba de la que me gusta a mí hierba compuesta con yuyos esta es la orgánica es un poquito cara pero bueno a mí la otra me cae mal al estómago no sé por qué es muy fuerte para mí quesito rallado de la línea la especialista que son 200 gramos qué más ah una esponjita una esponjita que está buenísima ahí ya lo voy a sacar para mostrarse las tienen dos así que uno la agarra del moñito acá así acá a ver que se los muestro de este lado así le salió 89 pesos y y frega y acá tiene parece para ah sí porque son pinchitos que tiene acá después uno coloca esta si quiere cambiar ya tiene para cambiar bueno a ver qué más una leche bueno el cuero que tengo acá es carne así que voy a dejarlo por acá porque si no se hace muy largo amigas este y no quiero entretenerlas demasiado ya estoy transpirando ay Mari en pleno invierno transpirando bueno las dejo mis amores espero que les sirva este este pupurrí de supermercado y bueno como les voy a dejar los precios cualquier cosa este me dicen si quieren saber dónde compré las cosas es el supermercado que no es bien barato ni tampoco es el más caro el que está ahí en el medio pero según de vez en cuando voy a uno voy a este otro podría haber ido a este otro pero hay cosas que de este de que yo le digo que es barato no me gustan las cosas hay cosas que no me gustan a la cosa limpieza bebida refresco todo eso sí pero por ejemplo el pan y eso no bueno las dejo amores les dejo un beso grandote nos vemos en el próximo video y como les digo siempre seamos agradecidas positivas y felices tengo un cajón de frutas y verduras también para hacerlo pero no quiero aburrirlas con tantas cosas bueno besitos amiga nos vemos hagan los deberes no se olviden bye bye aburrirlas la 2 Y 21